Yo soy animalista, entonces claro, saco a pasear a mi perra, claro, la perra me saca a pasear a mi porque tiene más fuerza, me va arrastrando. Tira mucho. Pero yo quiero decir algo, voy a decir algo que no es muy popular. Yo soy un ferviente y declarado enemigo del rodeo. ¿Por qué? ¿Por qué, hombre? Por Dios, una cosa que es chilenidad. Porque no entiendo, Emeterio, que para disfrutar tenga que hacer sufrir a un ser inocente. No entiendo cómo puede haber diversión en estrellar a un nodillo estallado contra una quincha, quebrarle las costillas, producirle traumatismos internos, quebrarle sus patas, producirle torceduras a los caballos. Es un animal, un caballo de 300 kilos, corriendo 22 kilómetros por hora, que estrella un animal de 250 kilos como a un nodillo contra una quincha, le va a producir traumatismos. Emeterio, usted está más por defender la tradición, ¿no? Totalmente. Yo creo que todos los países del mundo tienen su cultura animal. Normal. Todos, todos. Tú vas a Estados Unidos, te hacen los rodeos. Tú vas a Colombia, también hacen, hasta inclusive, tú vas a España y ir una tarde en Madrid, del mes de septiembre, octubre, noviembre, ir a mirar a todos estos toreros maravillosos, las fiestas. Una brutalidad, eso no tiene nada de fiesta, eso es sanguinario. Mira, yo creo que puedes tener un poco de razón, pero el pueblo lo pide. El pueblo le gusta, la gente le gusta. Pero al pueblo le gustaban las luchas creadores romanos, pues, amigo mío. Y no por eso mostrar a los creadores romanos degollándose en la arena. Las sociedades evolucionan y parte de un pueblo se mide su cultura en relación a la forma en que tratan sus animales. Momento, pero una cosa. Perdón. No, dale, por favor, dale, dale. Oye, en Chile la gente tú vas al campo el 18. Es el rodeo, es como que le quiten la empana de horno, es la curadera, es el juego a la rayuela. ¿Estás de acuerdo, Emeterio, que hay daño en el animal que hay? Sí, pero esto ha existido siempre, siempre, siempre. Siempre lo significa que sea bueno. A ver, Tomás, ¿cuál es tu opinión? Yo el otro día, a propósito de esta controversia, la Federación de Rodeo, aquí en Lavín, las distintas posiciones, vi el otro día, a propósito de lo que usted dice, Aldo, vi el otro día un rodeo en cámara lenta. Hace una semana atrás, en la noche, tarde, a las 1, 2 de la mañana, no sé dónde ni por qué. Y realmente ha habido un close-up sobre el animal, sobre el vacuno, y el animal es hecho pebre. Es muy golpeado, muy apretado, sufre mucho, sufre asfixia. Son unos tremendos pencazos, permíteme el concepto del idioma, muy, muy, muy sencillo. Son unos tremendos pencazos, unos tremendos golpes contra el borde de la medialuna. Contra la quinta. Claro, exactamente, por muy acolchado. Y yo decía de pronto, ¿sabes qué? Esta cuestión no es llegar y cantar. Hay que darle una vuelta al proceso. Yo sé que es muy popular, que es hermoso, que es masivo. Que la gente lo quiere y lo pide. Y que lo aman. Pero eso no es todo. Ahora, el exceso de celo del animalista, porque tengo la impresión que... Hay que tratar de buscar el equilibrio. A veces, a veces, como que no se puede hacer nada. No, no, no. Nadie, por ejemplo, en el rodeo, ¿por qué? Tal vez cambiarle un poco las reglas, no sé. Pero, viejo, pero los animalistas... Claro. Mierda, viejo, por ejemplo, ¿quién se opone? Yo no me opongo, por ejemplo, a la destreza del guaso en un movimiento de rienda. Espectacular, fantástico. No, es fabuloso. Bonito, además. Bonito de ver. En una prueba de adiestramiento, por ejemplo, haciendo zig-zag unos ocho. Por ejemplo, cuando el guaso con su china entra a la medialuna, se baila la cueca, o a veces baila la cueca arriba del caballo. Así es. O la cueca del guaso caballo y la china. Maravilloso. Hermoso. ¿Por qué eso? Pero piensa un poco, Aldo. ¿Tú sabes lo que hay detrás de todo esto? Yo tengo un pariente que se dedica a los rodeos. Sí. Se crían durante todo el año los caballos. Se crían los novillos. Hay una industria. Hay peticeros. Es una industria. La gente trabaja. Sí, claro. Se compran las camionetas en Marcatán todos los 1.500 kilos. Se compran los acarabores caballos. Es como los caballos carreras del club hípico, ¿me entiendes tú? Sí, sí, sí. Es toda una maquinaria. Hay gente que gana plata con esto. Pero también lo vi, amigo mío, en la colonia, o antes que eso, con las riñas de gallo, pues. Había toda una industria. Que todavía existe en México. Todavía lamentablemente existe. ¿Y en las pintanas hay todavía? Sí, lamentablemente sí. Y les colocan cachos para que las aves se destrocen. ¿Y qué consiste en las riñas de gallo? Colocar dos aves con sus espolones. Con unos ganchos. O con cachos, que le llaman unos cuchillos especiales, para que se destrozan sus carnes y salen de la sangre. Y apuestan. ¿Cómo eso va a ser humano, meterio, por Dios? Eso es una realidad.